Aquí estoy, Lagarto. Venimos a uno de los bares de aquí, de la zona de Alberti, porque la verdad que llama la atención tan pocos baños públicos en la ciudad, que es algo que se repite en las grandes ciudades, incluso también en la ciudad autónoma de Buenos Aires. La democratización de los baños es un tema en discusión ya en las grandes ciudades de nuestro país y se ha implementado desde hace muy poquito tiempo aquí en la ciudad de Córdoba, en muy pocos bares y locales gastronómicos, el sistema de la utilización de los baños mediante un lector digital o una contraseña digital que les permite básicamente a los clientes de estos locales comerciales el ingreso a los baños y de alguna manera restringir el uso masivo de la gente que circula por el lugar. Bueno, aquí Andrés es propietario de uno de los bares de esta zona. Queremos conocer, Andrés, cuál es la modalidad que ustedes están utilizando. Bueno, nosotros hemos puesto un sistema que es un control de acceso, ¿sí? Mediante un código clave que nosotros le brindamos a los clientes para acceder al baño. ¿Cuál fue el motivo de la implementación de este sistema? Bueno, el motivo principal es justamente poder controlar quienes acceden al baño, que bueno, que sean clientes del negocio y si no, bueno, el público en general que pida de alguna manera permiso para ingresar y que no sea de alguna manera un baño público. Claro. Ustedes notaban que ingresaba cualquiera que estuviera por aquí, frente a la plaza, los que circulaban por la zona. Bueno, ¿qué inconvenientes han tenido en tal sentido? Bueno, nosotros estamos justo enfrente a la plaza Jerónimo del Barco, que es una de las plazas más concurridas de Córdoba. Entonces, bueno, el nivel de vecino, la cantidad de vecinos que viene a la plaza necesita un lugar, un baño público donde acceder. Y bueno, lamentablemente el baño más cercano que tiene la gente es el nuestro, pero bueno, no está preparado ni tiene la capacidad para recibir a tanta gente. Además, el costo lo asume el propietario, ¿verdad? Sí, por supuesto. Nosotros en su momento... El costo de limpieza, me refiero. Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, es bien costoso mantenerlo en condiciones, limpio por sobre todas las cosas, muy costoso. Entonces, bueno, esta es una herramienta que nos permite de alguna manera más o menos controlarlo en ese sentido, de mantenerlo bien. ¿Hubo una propuesta de implementar baños públicos en la plaza por parte de los comerciantes de la zona, de la cuadra? Sí, 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 es correcto. Nosotros en una ocasión hicimos un proyecto, el cual presentamos en la dirección de Espacios Verdes. Y bueno, lo rechazaron porque decían o argumentaban que iba a contaminar la plaza. Pero en realidad esta es una plaza muy, muy conocida y poblada del barrio. Este que necesita, realmente es una necesidad. Nosotros ofrecimos construirlos, pero bueno, ahora ya no tenemos el presupuesto. Pero en su momento era algo que era sumamente viable y bueno, no se pudo concretar. Con este sistema que estás utilizando hace poco tiempo, digamos, ¿has visto resultados? Y resultados... ¿De poder mantener los baños en condiciones? ¿De que no entren todo el tiempo gente que no es cliente? Sí, se puede, se pudo mejorar. Se pudo mejorar, de todos modos es una solución media de contención, pero no es una solución definitiva. Sí, podemos controlarlo, pero bueno, mantener y cambiar un código todos los días es un problema y bueno, hay veces que la gente aprovecha de entrar cuando sale otro y bueno, es difícil. Sí, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. En Lagarto, te cuento que en este y en otros bares muchas veces sucede que, me contaba recién aquí Andrés, ingresan personas, qué sé yo, en una situación deplorable, por ejemplo, porque consumieron mucho alcohol y necesitan un baño para venir a vomitar y no precisamente habiendo consumido en el local. En otras ocasiones, también me decía Andrés, que han ingresado aquí para drogarse incluso. Entonces, ante este contexto decidieron poner este en sistema. Y vale aclarar que la discusión se extiende, como les decía anteriormente, en todas las ciudades grandes del país, porque la gente no tiene acceso a baños públicos en plazas, en paradas de colectivos, paradas de trenes en otras ciudades. Entonces, bueno, genera esta situación en donde el ciudadano queda entre la espada y la pared y también el comerciante, que no sabe qué hacer en tal sentido. Está bien. Bueno, gracias, Andy. Es una novedad. Es una novedad, sí, claro. Yo lo había visto en algunas estaciones de servicio de la provincia de Córdoba que tienen los baños y tienen ese código. Te dicen un código, si es para hombre, tal código, para mujer, tal código. No lo había visto en los bares acá. Esa es la primera vez que lo veo, que de alguna manera se limita el uso del baño para el cliente. Normalmente las estaciones de servicio tienen llave la mayoría, llave en los baños. Sí, pero lo que tampoco garantiza que estén limpios, que la gente entre y también hace desastre. Yo he ido a la estación de servicio de Altagracia, que está ahí en la rotonda, la que está a la derecha, tiene el código, están muy bien los baños. Están muy bien, están limpios. Si tienen el código, ponen el código, sí, están muy bien, están muy bien. No, para aquellas zonas nosotros, estamos muy bien. No tenemos autopista, pero estamos bien prolijitos. Está claro que el mensaje es que faltan baños públicos. Faltan baños públicos. En el parque Las Heras, en muchos lugares, en el parque Las Heras, donde se va hoy y domingo, hay una gran feria popular. No sé si habrá baños. No, no, crees que no. Hay mucha gente con sus hijos que muchas veces necesitan el baño, o las mujeres muchas veces necesitamos un baño, y sabes que si necesitas un baño tenés que ir a consumir algo en algún lado para poder entrar. Exactamente.